Música Ayer me diste calor, hoy día me diste inspiración Respiro la acción, suspiro pasión por tu ilusión Amor mijo, sabor divo, es por tu yunza más cribón Vamos, ven conmigo que quiero estar contigo Y se lo hice enamora, cargado de pasión Te regalo una estrofa en mi duro corazón Tu esencia me impresiona y me envuelve de calor Y esta menor reacciona gracias a tu inspiración Me enseñaste una conjugación, sonidos versos y una dulce melodía Que me hacían crecer, al parecer mi corazón latía Por largos años yo el amor buscaba y contigo lo tenía Sacaste una sonrisa en mi después del llanto Me llenaste de alegría a través del canto Dulce bello verso te alejaste, me dejaste indagando en el pasado de ayer Yo puedo comprender Porque la distancia no te valore, lo siento Yo te engañé, he vuelto diferente Has estado siempre en mi, he sido ciego al no verte Hoy camino de frente, junto a ti vivo el presente Mi verso de la métrica hoy se enamora La palabra con las rimas son mis señoras Y ser una inspiración llega es lo que añora Amor a la escritura sin moral de cora Mi verso de la métrica hoy se enamora La palabra con las rimas son mis señoras Y ser una inspiración llega es lo que añora Amor a la escritura sin moral de cora Amor al rap no es rabia, es labia sabia acumulada Entre carácteres, seré buscar la frase más apropiada Dímelo a mi entonces, persigo esto desde los once Se fueron varias poses, nunca poseyú Ya me conoces Estamos, mira, me envicia Hoy quiero ser el autor De una melodía que prenda el tempo del corazón Tú me hipnotizas Por ti suena esta canción Hoy soy un triste creador Que a las palabras encontró valor Estamos, mira, me envicia Hoy quiero ser el autor De una melodía que prenda el tempo del corazón Tú me hipnotizas Por ti suena esta canción Hoy soy un triste creador Que a las palabras encontró valor Eso ya creció de a poco Entraba mi oído, se creó mi corazón Un poco a poco Creo que ya me vuelvo loco Rap que me conquisto desde pequeño Y en esto me enfoco Eso ya ha evolucionado Reggae, dance, and music Para los que le gustan de relajado La gente es el que les pone play A los que andan en la micro con el micrófone Yo en mis fonos y mi música también estamos ok Así que fumate otro baby, baby, baby Yo al 6 le dieron play Llegando a Chile X Day Y en este taste uno 6 Dando la cara face to face Encontré el camino de la Que el placer oculto en el Sabor a miel con gel Le exudas todo por la piel Contigo al 100 Desde el infierno hasta el edén I need peace, man Sonido que hondo cala Formatoma, te toma No mira vida ni zona Existe en Chile y en Roma Desde Hiroshima, Pamplona Observa, escucha y ignora Como un virus se propaga Su infección no está clara Esto es para Mi música amada Mi verso de la métrica hoy se enamora La palabra con la rima son mis señoras Y ser una inspiración llega es lo que añora Amor a la escritura sin moral de cora Esta movida me envicia Hoy quiero ser el autor De una melodía que prenda el tempo del corazón Tú me hipnotizas Por ti suena esta canción Hoy soy un triste creador Que a las palabras encontró valor Para los que les guste mi bola Y escuchen el danza rap que a ti te va a gustar Así que prende tu tífono y te va a encantar Guayal